¡Venga la alegría! Kabata Jalil, conductora de «Venga la alegría», fue amenazada en Instagram luego de publicar una foto donde muestra las piernas. Foto tomada de web, luce sus torneadas piernas, motivo por el cual recibió amenazas de violación. De acuerdo con Grupo Fórmula, los incómodos mensajes para Jalil estaban en los comentarios de una de las fotografías que compartió en la que muestra sus piernas enfundada en un mini vestido de mezclilla, abrazo especial a los que sueñan, a los que inspiran, a los que luchan. Mil gracias por estar, escribió Tabata al pie de la foto, además de los lastivos comentarios que aluden a un abuso sexual, la foto también se llenó de elogios y comentarios positivos.nl ¡Gracias!